No calles lo que sientas, el silencio se acabó Viajé con un solo fin, dirigirme hacia ti Un largo recorrido, vi tu alma fue mi luz Floreciste en un radiante arco iris Eres único y diferente a los demás Dime, ¿qué piensas de mí? ¿Puedes verme? Lo sé Juntos olvidemos el pasado y su dolor Sigue, levántate, intenta, lo vas a lograr Juntos podremos seguir un futuro mejor Nuestras esperanzas y sueños serán nuestro día Esto no es un adiós, nunca lo será